Hola amigos, bienvenidos, todo listo para la gran final, donde Sifan Hassan querrá refrendar su título olímpico de los 5.000 metros en París 2024. Arrancamos y Sifan Hassan, como siempre, ahí se va atracito, pastoreando a todos los demás, hay pelenses si quieren, y yo acá, aquí estamos, en el kilómetro 1, faltando 4 kilómetros. Sifan Hassan sigue todavía en la parte de atrás del pelotón, y las de Kenia comienzan a tomar la delantera. Kilómetro 2, todavía la vida es bella, Sifan Hassan está atracito, las de Kenia y las de Etiopía están ahí peleando en el pelotón. Ya para el kilómetro 3 comenzamos a apretar, Sifan Hassan comienza a decir, ya tanto como que no, mejor vamos a medio camino, y comienza a apretar en el kilómetro 3. En el kilómetro 4, Kenia y Etiopía, Etiopía y Kenia van ahí peleando el liderato, Sifan Hassan ya está en el grupo puntero, pero en la partecita de atrás. Ahí como que las de Kenia y las de Etiopía comienzan a este Chip Chagón, y las de Etiopía se confunden de deporte y se comienzan a dar de manazos. Pensaban que era Vox, pero no, es carrera, es carrera, faltando 800 metros, Chip Chagón se despega y comienza a acelerar, faltando 300 metros. Ya nada más están las dos de Kenia, Chip Chagón y Chagón, y Sifan Hassan intenta alcanzarlas, a ver si le alcanza. Y al final, Chagón se queda con la medalla de oro, Kip Chagón con la de plata, Sifan Hassan se quedó con el bronce, no pudo refrendar su triunfo de hace 4 años. Chagón todavía exhausta quedó, pero contenta a las dos de Kenia por haber hecho el 1-2 en los 5000 metros planos. Sifan Hassan se quedó con el bronce, síganos en Correteando la Cheve en más eventos de aquí de París 2024.